bien 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 estamos en otra vez en otro mapa y vamos a darle en el mundo de las favelas de las favelas vamos a ponernos bueno es lo que es esa arma es la que me voy a poner la primera baja ya se hizo la segunda baja ya se la dijeron aquí lo escucho 3 2 1 no ganaron espalda hijos de zorrata una madre bueno son espalderazos aquí de primero el buen y se esconde en la maldita zorra el maldito mira esta posición que me puedes dar pero pues yo no lo miraba de dónde salen cabrón si no miraba wey no sé si ya me hizo mi balón pero es que porque es así la vida cabrón en serio en serio pero no se muere el hijo de su madre cabrón no se muere wey no se muere el hijo distinto increíble resurrección y hedgehog Ahí estoy yendo Esta rata acabó Este buen yo no sé de dónde sale No sé de dónde salió eso, sinceramente 5 de 10 increíble güey Me doy asco a mi mismo güey Me doy asco a mi mismo güey, sinceramente 5 de 11 6 de 11 Increíble 6 de 11 Me da como lo hace todo vida Mira Ni idea Tiene la misma arma que yo Y el man mata más que yo, cabrón Eh, que veas El que se enoja perde Me estoy enojando y estoy perdiendo, güey Me estoy enojando Y estoy perdiendo, cabrón Espalda Que te bajas, mira donde estoy, güey ¿Dónde? ¿Espalda? ¿Dónde está, güey? Viene otro por aquí Es que yo no tengo bomba Yo también tengo bomba pubs, eh Yo también tengo bomba pubs Pero viene otro Ya sé que venía alguien por la espalda Pero era esta onda acá El que se enoja pierde, papi Todos sabemos aquí que el que se enoja Malditamente pierde, güey ¿Hay nadie ahí? Diez bajas Ojo, ojo, ojo Quisiera que esto ocurriera más rápido ¿Lo maté? No, ni siquiera lo maté, no Madreta suerte Diez bajas, dieciséis muertes, güey Diez bajas, dieciséis muertes Diez bajas, dieciséis muertes Ojo Adelante Excelente, güey ¿Viste cómo le disparé? El man voltea, pum Me mata El man, yo le disparé Casi le di el descargue de toda el arma Y el man, pum Solo voltea Solo que tiene que ser voltear Y hacer una baja Una bajita Una bajita ¿Viste? No les doy No, los mato, güey No los mato, tú crees que los voy a dar así Me mata a ser acá abajo Me espaldean Buscando 50 horas a un cabrón Para que nomás me espaldea, güey Buscando 50 horas a un güey Para que nomás me espaldea Buscando 50 horas a un güey Buscando 50 horas a un güey Para que nomás me espaldea Mira, mira eso, cabrón Mira eso, man Mira eso, man Ahí está, el otro se lo alcanzé a mirar Me alcanzé a mirar, güey 14 bajas, 20, es un muerto, chum Esa me mata, ¿está mento? No, digo Digo Bah, mira esa Mira esa mentira Mira esa mentira Mira esa mentira Mira esa maldita F*** Mira esa mentira 17, 17, 23 El mínimo Tengo que matar menos No, digo Tengo que tener más Ahora, que muerto Escarón Bájate de ahí, güey Salte Maldita gente Y me mata Y me mata, men Y me mata, men Increíble Increíble, maldita mente Te mueres de mi bomba, güey Le di Oh, wow Wow Me encanta Oh, wow Tienes que me... Otro, 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 otro mana Mira, mira, otra, men Bien, 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 bien Si me gusta, si me gusta. Muy bien, aquí está otro. Ojo, muestra ahí. Esa arma es muy buena, eh. Un AK-47 aquí. Mis respetos para el AK-47 aquí, eh. Un AK-47 aquí, eh. Mis respetos para el AK-47. 26 bajos, bien. Bien, maldito respeto por un AK-47 aquí, eh. No hay nadie ahí, ¿no? Bien, 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 bien. Doble kill. Doble killito. Un AK-47 aquí, eh. Un AK-47 aquí, eh. No hay nadie ahí, ¿no? Bien, 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 bien. No lo, no, no lo había visto, de hecho. Pues se esconde para que otro lo mate. Subiendo, subiendo puntos, subiendo puntos, subiendo puntos. Así me gusta, subiendo puntos, eh. Poco, 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 poco. Subiendo, poco, poco, subiendo. Ojo, aquí abajo, atrás de mí. Seguramente. Maldito. Cargamos. No hay nada de balas en la recámara. Ah, hijo, hijo. Un poquito. Un minisimo. Uh, por todos lados. 31 bajas. Mínimo hay que respar podio, hay que respar podio, papus. Hay que respar podio, eh. Ah, maldición. Maldito. Zorro pandionero. Maldito bispón, cara de rata. Me mato. Vamos a... ...a espaldear un poquito. Un poquito. Otra escuela. Bien. Me agarro, con la recarga. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Echor. Calamargo. Ese men de calamargo, todo es muy maletero. Bueno. Un minisimo. Disparo en la cabeza. 19 balas que me quedan. Un minisimo. Un minisimo. Un minisimo. Un minisimo. Seguro, seguro, seguro. Pasos. Bajo. 38. Subiendo nivel. Subiendo, así me gusta. Subiendo, bajo. Subiendo, bajo. 24, 22 de vida que me dejó. Me alcanzó a matar. Mira, míralo, míralo. La... Rata esta aún. Cuarenta. Subiendo, bajo. Subiendo, bajo. Cuarenta. Bajo. ¿Hay nadie? Me hice daño, pero me lo bajé Me hice daño, pero me lo bajé Bien, bien, bien Recarga, recarga, recarga Recarga tu arma No me hizo nada de daño Esa bomba se me hizo daño Buenísima, buenísima Subiendo niveles, subiendo niveles Me robas mi arma Me robas mi maldita arma Tu arma me robas la mía Tu arma mía Me la robas papus Me la robas papis Me la robas Subiendo niveles, subiendo niveles 61, 61, 69 Esa es de su madre 48 Me quita mi atrás, ¿eh? Mi abajo Ah, ¿por qué me espaldeas, güey? Es que yo nunca Pocas veces son las que traigo Pa' espaldear Pocas veces tengo yo pa' espaldear Y no el barra por 8 Mira Me matan de frente De frente que me matan A ver Aquí Está este Un Doble baja, muy bien No hay nadie por allá Excelente Entonces Aquí está este Bien, bien, bien Subiendo niveles, subiendo niveles Subiendo niveles Ojo Basta un on Cero chapucero Oh, míralo Al campero de turno Tenían que ser ese Ojo, dame ahí, dame ahí No, aquí no Oh, oh, oh Mira, alguien acá Es increíble Que mis balas Se vayan pa' todos lados, güey Es increíble Que mis balas Se vayan pa' todos lados Yo quería tu AK-47, papu Yo quería Acá Aquí El que más espaldero sea Es el que gana El que más espaldero sea Es el que gana No, las espaldas tengo No quiero hacer nada Con las espaldas ¿Cómo me miró? Ni idea 55, 45, 55, 45 Bajo Lito Atrás Eso es hora de cambiar ya de arma Vamos a poner una armita rápida Bajo A ver aquí Bajo Míralos Campero ya Hay campero acá Viste Arriba ya Y acá abajo Ahí está gente camperaza, tú Mira los lotos Joder de su madre Y me dan Me dan posiciones Posiciones que Pues de subchecadamente Son posiciones que No gano No gano No hago ninguno En nuestras posiciones Son posiciones asquerazos Que me dan El juego En 48 bajas Que me dan Ojo Hermanos me dio ahorita Una posición buena Pero me dejaron ir de vida Con puras bombas Increíble Increíble Míralo Aquí El cual más espaldero Es El cual más espaldero Es Nada ahí Joder chas Joder chas Joder chas Joder chas ¿Ves? Nada Vamos a poner nuestra otra arma Ya te quedan 10 10 10 Este ¿Ves? A cual más espaldero es A cual más espaldero es Ahí gano Más espaldero gano Míralo Joder de su madre Ven Algo Ahí Se van como Maletas Me matan No Chécate Chécate Te dije Y me mata Chécate Aquí A cual más espaldero Mira Ya nomás Capaz Arriba Cuatro más abajo Bienenísima Yo creo que sí me debe quedar Ojo a espalda a nadie Bien Perdimos